En la Liga Española, el Betis consiguió un punto en casa del Valencia. Andrés Guardado jugó 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla. La Real Sociedad perdió 1-2 ante el FC Barcelona. Héctor Moreno disputó los 90 minutos. Gran victoria del Villarreal en Leganés que suma sus primeros tres puntos. Buen partido de la Jun, que dio la asistencia del gol, mandó un balón al palo y jugó los 90 minutos. En la Bundesliga, el Entad de Frankfurt perdió 3-1 en casa del Dortmund. Marco Fabián jugó los 90 minutos. En la Eredivis, goleada del PSV frente al Ado Denkag. Partidazo de Irving Lozano que marcó dos goles y jugó 76 minutos. En el debut de Eric Gutiérrez en 20 minutos, un gol y una asistencia. Nuestro amigo youtuber Dani Gil nos habla de la Premier. En la descripción os dejamos el link de su canal. El West Ham de Javier El Chicharito Hernández empieza a levantar cabeza o eso parece después de haber ganado por 1-3 ante el Everton aquí en este mítico escenario en Woodison Park, uno de los estadios más antiguos de la Premier League en Inglaterra, aunque no ha podido contar con el delantero mexicano por culpa de un virus, según confirmó hace un par de días su técnico Manuel Pellegrini en la previa. Y quien también ha ganado ha sido el Wolverhampton frente al Barley en casa por un 1-0, un solitario gol de Raúl Jiménez, el delantero mexicano en una muy buena jugada colectiva del equipo de Nuno Espíritu Santo a la hora de juego. Segundo gol de Raúl Jiménez en la Premier League después de haberse estrenado con su equipo con el Wolves en la primera jornada inaugural de la Premier frente al Everton. En la liga belga el estándar empató a cero con el Charleroi. Memo Choa disputó 90 minutos. En la tasa de la liga el Porto empató a uno contra el Chávez. Héctor Herrera disputó los 90 minutos. Tecatito Corona que jugó de titular disputó 90 minutos. En la liga de Azerbaiyán el Sabail empató a uno y Edgar Pacheco disputó los 90 minutos. Carlos Salcedo sigue lesionado. Omar Govea solo queda un partido de sanción. Uriel Antuna fue banca y Diego Reyes también. Chatón Enríquez no fue convocado y Chicharito enfermo causó baja. Gracias. 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 Gracias.